La Revisión de lo Bueno, Lo Malo En esta ocasión le toca a nuestros principales jugadores de rotación, quienes probablemente regresen de lesiones, equipos especiales y por último, el dueño de los San Francisco 49ers. Así que comenzamos. ¡Go Niners! Como bien sabemos durante la temporada, en la mayoría de los juegos se presenta un equipo titular en donde vemos a jugadores inamovibles en ciertas posiciones, y en algunas otras a veces hay movimientos, pero durante los partidos constantemente estamos viendo cambios en el personal de un lado y del otro del balón, de acuerdo a lo que se desea en tal o cual jugada o situación en específico. Así que revisemos a estos jugadores no titulares que aportaron al equipo y que posiblemente tengan mucha más área de oportunidad para este 2020, y otros que tal vez ya no estén en el equipo para la próxima campaña. Pocos recuerdan a este chico que en 2018 nos regaló varias actuaciones sobresalientes y que por momentos parecía no pedirle nada a Jimmy G, un jugador con muchas ganas, con buena puntería, buen brazo y que empezaba a entender el sistema de Shanahan, pero con alguno que otro error de novato y algunas malas decisiones en momentos clave. Después de un año como backup de Garoppolo y más familiarizado con el sistema, me parece que es un jugador por el que varios equipos podrían estar interesados ante la falta de mariscales de campo consistentes que hay en la liga en estos momentos. Sin embargo creo que Shanahan y Lynch deberían mantenerlo en el equipo, uno nunca sabe cuándo será necesario, pues un desplome de Jimmy este año o alguna otra lesión que espero no suceda podría requerir de alguien que pueda llevar las riendas del equipo, sin embargo una buena oferta que nos diera algunas rondas del draft junto con algún buen trade podría hacer que viéramos partir a Mullens para este 2020. Como sea y basándome en lo poco que vi en el 2018, mi calificación es 8. Por el momento se queda. El corredor más rápido de la NFL este 2019 según las estadísticas de la liga es un corredor que además de velocidad tiene una explosividad como pocos en la NFL y que encaja en el sistema de Shanahan, sin embargo se vuelve agente libre, regresa McKinnon y con Monster y tal vez Coleman me parece que no habrá espacio para Brida, además es un jugador que fue de más a menos en este 2019, al igual que en 2018 por un solo factor, las lesiones. Creo que no permanecerá en San Francisco la próxima campaña y él así lo ha dejado ver. Calificación 7.5, se irá. No hay mucho que decir de Monster, un corredor por el que nadie daba nada y que nos sorprendió a todos en este 2019. Sin embargo, aunque creo que podría ser el titular entrando a la campaña 2020, Shanahan no parece acabar de tenerle toda la confianza y me parece que tendrá que pelear duro por ese puesto con Coleman, McKinnon y algún otro refuerzo que llegue al equipo vía draft o agencia libre. Calificación 9. Se queda. Otro corredor con características muy similares a las de Monster y que Shanahan ocupó pocas veces esta temporada, pero cuando lo usó fue una máquina de hacer touchdowns y una especie de as bajo la manga en la ofensiva. Creo que Shanahan debería darle más oportunidades a este chico, porque definitivamente cambiarlo o despedirlo sería tirar a la basura a un muy buen jugador. Calificación 8. Espero que se quede. Un ala cerrada que si bien no está en las ligas de George Kittle, me parece que lo hizo muy bien durante la lesión de Kittle, manos seguras y bloqueador promedio, que ante el retiro de Gareth Selec se quedará como el backup al menos para 2020. Calificación 8.5. Se queda. Hort fue un receptor con el que nos quedamos con las ganas de ver lo que podía hacer en este 2019. Este 2020 regresará de su lesión en la espalda baja y me parece que junto a Divo Samuel serán una dupla muy explosiva y ayudará muchísimo al ataque aéreo de San Francisco. Calificación 8. Se queda. Un receptor que al parecer ha decepcionado a Shanahan, quien aseguró que Dante ha dejado ir oportunidades y es por eso que lo vimos prácticamente en cero jugadas en los últimos juegos de la temporada y todos los playoffs. Peris mostró tener argumentos en 2018, pero 2019 fue un desplome para él. Le quedan aún dos años de contrato, pero no me sorprendería si es dado de baja o canjeado por alguna ronda alta del trapo. Un desperdicio, pues San Francisco movió mucho para adquirirlo en 2018. Calificación 6. Se va. Casi no se habla de James, a pesar de ser nuestro regresador de patadas de despeje titular y kick-off. Un chico rápido, con buenas manos, que cuando Shanahan lo utiliza como receptor, responde. Creo que deberían de darle más oportunidades a este chico y no solo ponerlo a regresar patadas. Pero bueno, quiero pensar que nuestro coach ve cosas que nosotros no. Como sea, a menos que llegue algún fenómeno regresando patadas, me parece que permanecerá en el equipo. Calificación 8. Se queda. Un muy buen elemento, que ha resultado un arma importante para Jimmy en zona roja. Nos costó muy poco y dio buenos números en el campo. Se vuelve agente libre y creo que San Francisco debería pujar por mantenerlo en el equipo, a menos que ya se tenga algo mejor en mente. Creo que este chico con un poco de trabajo en el gimnasio y la experiencia que ha obtenido podría dar un paso importante en este 2020. Calificación 8. Espero que se quede. Nuevamente un wide receiver. Llegó al equipo en 2017 y el tiempo que estuvo en el campo mostró cosas interesantes como slot. Pero las lesiones lo han mantenido fuera del campo y realmente a estas alturas no sé qué esperar de él y no sé si una nueva lesión haga que Shanahan decida dejarlo ir a pesar de tenerlo bajo contrato una temporada más. Esta temporada será crucial para Taylor, pues en esta liga constantemente llega talento joven y la agencia libre podría poner en peligro su estadía en el equipo. Calificación 6. Por el momento se queda. Otro receptor y aquí uno que nos cuesta mucho y que realmente produce muy poco. De mantenerlo este año nos costaría cerca de 4 millones de dólares y en 2021 más de 5. Complicado el asunto de Goodwin en el equipo. Creo que San Francisco debe buscar transferirlo. Con 29 años aún se puede buscar una tercera ronda de draft y o algún jugador vía trade. Un jugador que entre problemas familiares y lesiones nunca juega y cuando juega no produce lo que cobra. Así que de verdad espero que Lynch sepa engañar a alguien y obtenga algo bueno por él. Calificación 6. Espero que se vaya. Bedard es un jugador que está en el equipo porque tiene corazón y porque la organización ha decidido apoyarlo con sus problemas personales. Sin embargo creo que es hora de dejarlo ir. Un trade es el camino más viable. Pues aunque le queda un año más con la organización y en el papel no es tan caro su sueldo, no tiene mucho sentido tenerlo en la plantilla. Una quinta ronda del draft nos vendría muy bien. Bedard es un gran chico pero creo que nos servirá más vendiéndolo que quedándonos con él. Calificación 5. De verdad espero que se vaya. Un liniero defensivo que aportó mucho en la rotación de San Francisco esta temporada. Aunque solo jugó 9 partidos debido a su lesión. Registró 21 tacleadas, 3 capturas y un fumble recuperado. Un buen elemento pero que en una línea tan talentosa no tiene mucha cabida. Sobre todo porque se vuelve agente libre sin restricciones en este 2020 y creo que San Francisco no hará mucho por mantenerlo en el equipo. Calificación 7.5. Se va. Proveniente de una gran defensiva en los jaguares, Day llegó a San Francisco en 2017 esperando ser un fenómeno en la línea defensiva pero no ha sido así. Pues aunque es un buen elemento contra la carrera y ayuda mucho en la rotación, este 2019 solo registró 10 tacleadas y una captura de coreback. Se vuelve agente libre sin restricciones y aunque me gustaría verlo un año más en San Francisco, creo que no será así. Calificación 7. Presiento que se va. Jugador que jugó realmente nada, pero no sé por qué creo que tiene mucho talento. Solo firmó por un año y con la lesión no pudimos ver más de él. Pero ante la posible salida de Blair y Day creo que pensar en retenerlo no sería mala idea. Pensando en jugadores de rotación el próximo año. Calificación basado en lo poco que vi, 8. Espero que se quede. Una primera ronda del 2017 que en realidad pareciera ser una quinta, pues en tres años en el equipo no ha sido ni de cerca lo que se esperaría de una ronda tan alta en el draft. Este 2019 lo hizo mejor a secas pero como hombre de rotación. Cuesta mucho el muchacho para lo que produce y con un año más de contrato creo que es hora de buscar un trade por él. A algún equipo donde juegue en un sistema 3-4 que es donde me parece funcionaría mejor. Obtener alguna tercera ronda de draft o algún buen jugador en línea ofensiva o perímetro o en el último de los casos reestructurar su contrato. Porque Thomas aunque podría seguir funcionando como rotación cobra como si fuera una estrella. Calificación 7. Cruzo los dedos para que se vaya. Otro liniero defensivo que es una gran incógnita. Las lesiones son su peor enemigo pero creo que sano es un buen elemento para la rotación en la línea defensiva. Afortunadamente le quedan dos años más de contrato y no es alguien que resulte tan caro para el equipo. Así que este 2020 debe ser el año donde dé un paso y elimine las lesiones. Calificación 7. Se queda. Dinero defensivo que tiene todo para ser una estrella en la liga pero las lesiones no lo dejan avanzar. Este año regresó a jugar un partido y fue todo. Se volvió a lesionar y quedó nuevamente fuera. San Francisco debe parar de firmar jugadores lesionados o que vienen de alguna lesión pues termina siendo dinero tirado a la basura. Como dicen por ahí, lo barato sale caro. Sin embargo Street todavía tiene un par de años con San Francisco y realmente no sale tan caro. Además tomando en cuenta que necesitamos rotación para 2020, esta será su última oportunidad en el equipo seguramente. Calificación 6. Se queda. Aquí hablamos de un jugador que por el centro fue tal vez el mejor siendo disruptivo y presionando a los corebacks entrando como rotación. Muy explosivo y con un centro de gravedad tan bajo que los esquinieros ofensivos tardan en reaccionar y tienden a perder un paso. Una lesión lo dejó fuera de la temporada pero creo que será realmente importante en este 2020 y lo mejor es que aún está bajo contrato. Calificación 8.5. Se queda. Un esquinero que en algún momento fue seleccionado al Pro Bowl cuando jugaba en los Chargers. Sin embargo desde que se lesionó no ha sido ni de cerca lo que en algún momento fue. Habrá que evaluarse en el offseason si podrá estar al 100% para el 2020 y de ser así buscar darle un contrato por un año pero no por mucho dinero ya que en este 2019 se llevó casi 2 millones por no hacer prácticamente nada más que ser quemado en dos jugadas contra Pittsburgh. Sin embargo veo realmente difícil su permanencia en el equipo. Calificación 5. Me parece que se va. Una grata sorpresa en este 2020 para el equipo pues ante la lesión de Witherspoon lo hizo bastante bien en la temporada y en el momento más importante que son los playoffs respondió de gran forma. Creo que al chico hay que darle más oportunidades. Necesita mejorar en ciertas áreas pero no habiendo más opciones por el momento creo que hay que ir con él. Calificación 8.5. Se queda. Sí, es el 33 que interceptó en el Super Bowl. Ese mero. Sin embargo tampoco ha aparecido mucho en el terreno de juego pero creo que este 2020 será una gran oportunidad para los esquineros de San Francisco buscando ocupar el lugar de Witherspoon y tratando de ganárselo a Mosley. Moore parece tener todo físico atléticamente hablando para ser un gran esquinero en la NFL. La pregunta es si está listo o no para dar ese paso. Calificación 7. Se queda. Un esquinero de sexta ronda en 2019 es una completa incógnita. Se lesionó en la pretemporada y no sabemos nada de él a nivel profesional. Regresado de Virginia solo sabemos que es un buen tajeador y que registró cuatro intercepciones en seis años como colegial. Lo tenemos hasta el 2022 por poco más de dos millones y medio. Así que esperemos verlo en el campo este año y que aporte de verdad. ¿Calificación? No tengo idea. Se queda. Obviamente. Sefty que pareciera por momentos ser muy bueno pero en otros muy malo. Sin embargo podría pensarse que será quien ocupe el lugar de Jimmy Ward si es que San Francisco por fin lo deja ir. Pero Harris tampoco creo que sea la respuesta. San Francisco debe buscar algo en el draft o vía agencia libre para cubrir esta posición en caso de dejar partir a Ward. Marcel tiene contrato hasta 2021 con los Niners. Calificación 6.5. Se queda. A grandes rasgos en equipos especiales las posiciones de pateador de despeje, regresador de patadas y long snapper están cubiertas. La gran incógnita es nuevamente Robbie Gold quien desde el año pasado estuvo en una telenovela con el equipo y que claramente ya no quería estar en la organización. Se usó el tag de jugador franquicia para retenerlo pero este año creo que ese tag irá para Eric Armstead lo cual nos deja en una situación difícil para retener a Gold quien nos costaría poco más de 4 millones en 2020. El veterano de 38 años ha bajado su nivel y creo que es momento de dejarlo ir. La pregunta es ¿Quién ocupará su lugar? Calificación 8. Creo que se va. El dueño del equipo ha hecho un gran trabajo desde que trajo a Shanahan, Lynch y compañía y no solo por el hecho de traer a gente competente a la organización, sino por el hecho de haber aprendido de los errores del pasado y dejar de entrometerse en los asuntos internos del equipo. Confiar en su gente y dejarlos trabajar ha sido el acierto más grande de York desde que tomó las riendas del equipo. Si continúa de esta forma, este equipo se mantendrá en los primeros lugares de la liga por años y quién sabe, pero York podría colgarse al menos un Vince Lombardi en los años venideros. Calificación 10. Se queda, simple y sencillamente, porque nadie puede correr al dueño. Y bueno, hasta aquí esta tercera y última parte del Revenge Tour. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si fue así, regálenme un pulgar arriba y compártanlo con sus amigos Niners. Gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Sigan invitando a más aficionados a unirse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo nuevo contenido. Siganme en redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. Les recomiendo ver las tres partes del Revenge Tour seguidas para que tengan una visión más amplia del equipo de cara al 2020. Les mando un saludo muy cordial a todos. Mucha buena vibra. Nos vemos en la siguiente para empezar a hablar del Combine y de los prospectos que podrían llegar a San Francisco. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!